Y quien me lo quitará, que solamente Dios del Cielo me lo quita a mi gusto es El amarte chaparrito, jovencita, toquen esa, toquen eso, que al cabo mi gusto es Y quien me lo quita, mira que bonito, ve nomás, no, 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 fuera de broma, usted sabe que eso es tan precioso, este es fuera de, como se dice, de, mira todos los pinos que hay aquí, fuera de serie, fuera de serie, fuera de serie, Dios cuando pasó por aquí y había dormido, no le pegó nada Es tan precioso, es tan precioso, no se acordó de mi abuelito Es tan precioso, padre Abuelo Es tan precioso ¿Sabes lo que dijo mi abuelo?